La Secretaría de Comunicación Social, muy gusto. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Angelica López Zúñiga, soy aquí adscrita a la Coordinación de Actuarios, delegada sindical y vengo propuesta a la Secretaría del Cuerpo y Ciudad. Buenos días compañeras y compañeros, mi nombre es Hugo Sánchez Sánchez, soy delegado sindical y estoy propuesta a la Secretaría de Comunicación Social y a la Secretaría de Comunicación Social para presidente de la Comisión Legislativa. Buenos días compañeros, mi nombre es Abraham Heriberto Flores Arellano y vengo propuesto como vocal a la Comisión Legislativa. Gracias. Buenos días compañeros, mi nombre es Mercedes Quiroz y estoy propuesta como presidenta de la Comisión de Hacienda. Buenos días compañeros, mi nombre es Blanca Rosio Hurtado Carpaz y vengo propuesta por mi amigo Michel como vocal a la Comisión de Hacienda. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Cilda García Ibarra, tengo 26 años de servicio, escribe de la Secretaría de Economía y estoy propuesta aquí por mi líder y amigo Michel como directora de CAFE. Buenos días amigos, soy Rodolfo Valenzuela Beltrán, actualmente soy delegado de la Secretaría de Educación, Pública y Cultura y estoy propuesto como contador de la JAPA. Buenos días compañeros, mi nombre es Antonio Lerma, yo soy de Los Mochis y vengo propuesto como secretario de CAFE. Compañeros, pues muchas gracias por escucharnos, por conocer sobre todo a la planilla roja de su servidor Michel Benítez Uriarte, es un gusto como les comentaba estar aquí, gracias por traer la playera roja bien puesta, esa playera ni yo la tengo, le digo que es VIP esa playera que traen ustedes. Muchas gracias por todo esto que hacen por un servidor, por las aportaciones que ustedes hacen, por las decoraciones tan bonitas con las que nos están recibiendo en las oficinas. Créanme que estos son momentos inolvidables para nosotros, son momentos que siempre lo vamos a llevar en el corazón y que les vamos a retribuir y que les vamos a pagar con mucho trabajo, porque tengo mucha fe que nos van a dar su voto y que vamos a llegar a la Secretaría General del Estase. Muchas gracias. Gracias.